Yo soy el circo. Es acojonante ser el puto amo. Yo soy una mujer libre y como cualquier mujer libre jamás me dejaría domar por ningún hombre. Quiero quedar contigo para siempre. Estamos viviendo un sueño. Aún no la entiende Marita pero cuando alguien se casa es para toda la vida. Estás preciosa. ¿Y esto? ¿Te gusta? Bárbara es una gran artista. Es el amor de mi vida. Tienes mi puta idea de lo que soy capaz de hacerte como vuelvas a tocar a mi familia. Te los voy a quitar y no lo vas a volver a ver en tu puta vida. ¿Por qué quieres? Yo quiero que seas feliz. Soy la mujer más feliz del mundo. ¡Tienes que estabas hablando! Te juro por mi rata que te va a matar. ¿Majestad?